Los pibes allá en la esquina están como dibujados No les pagan sus pecados, no les tocó religión Y esperan la tardecita y van hasta la placita Fuman y beben un poco, después tocan el tambor Porque esperan que en el cielo este el amor que no tuviste vos Que no, como que no, míralo, míralo Los pibes cumplen condenas, entran y salen las penas Entran y salen las penas de su niño corazón Y tienen la valentía de ganarse día a día Aunque una noche sin luna se pierda tu encendedor Porque tiene mucho cielo y mucho mar Me gusta este lugar, que no, como que no, míralo, míralo Porque tiene mucho cielo y mucho mar Me gusta este lugar, que no, como que no, míralo, míralo Rega mi patio a mangueras, niña de la primavera Niña de la primavera, niña de la primavera Rega mi patio a mangueras, que llega otro nuevo año Si, que se sorprende a la espera, que se haga verdadera Tu locura y tu ilusión, porque tiene mucho cielo y mucho mar Me gusta este lugar, que no, como que no, míralo, míralo Porque tiene mucho cielo y mucho mar Me gusta este lugar, que no, como que no, míralo, míralo Porque tiene mucho cielo y mucho mar Por eso es que siempre suelo venir a este lugar Siempre vengo a soltarlo Cosas malas y extrañas Que mi alma me pide purificar Regando mi patio a mangueras Porque es la única forma de que no se contamine con veredas Esperando la tardecita Pa' tomar maldecito Lo que mi gente necesita Comer algo equisito Pero simple, dame lo simple Yo no te pido cambiar ni lo imposible Solo te pido el cambiar hasta el fin Que no me entiende la zona del mar Y no el fin Que no me llame el triste Que me llame el amor Que no llame ni el llanto ni el dolor Que escucha la presión No hay ruido de motor Se escucha a lo lejos el sonido de un tambor Es el sonido, el sonido de un tambor Es el sonido, el sonido de un tambor Es el sonido, el sonido de un tambor Eso es el sonido de un tambor Es el sonido de un tambor Es el sonido de un tambor Nosotros es el sonido a un tambor ¡Suscríbete al canal! 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 Latinoamérica contesta, contesta, no es queda Latinoamérica contesta, contesta, no es queda Latinoamérica contesta, no es queda Hoy tienen el poder, pasan 7 Levanta la mano y grita, vuelve como en el pasado Despierta y despierta Latinoamérica despierta, despierta y despierta Latinoamérica contesta, contesta, no es queda Latinoamérica contesta, contesta, no es queda Latinoamérica contesta, no es queda Yo me cuento y nadie ayuda, no, ellos también son responsables Dile que denuncia se paga, no encuentran a impulsables Yo, la Número América está fodida, bien perdida, perdida Y no hay responsabilidad, estoy cansado Por eso agarro la visita, ven, estoy cruzado Hay cosas que ya no quiero ver Ahora ha sucedido, letras y motivos Que los papos se peguen mejor Que los placeres y todo Y se apuntan en mi carmenón Que ahí vas a encontrar la buena evolución Una ropa, una amón Y cuando pasea, yo le seguí una oración Eso no es revolución, eso es una motivación Pasa que repite todo, parece a la interacción Hay cosas que están pareciendo desiertos Necesitaron los fallos, necesitaron el subconsciente Porque un hogar en tu jornada Más que en el suelo y cuerpo Y otro para tener hambre Es amor y sufrimiento Muchas gracias